Completar una vuelta en la carrera de Aldehuela Alegre chicos La verdad es un desafío bastante sencillo que vamos a realizar el día de hoy de la semana número 5 Así que chicos, vamos pues a ello No se te vaya a olvidar apoyarme como creador en la tienda de Fortnite Te vas a la tienda a la derecha donde dice apoya a un creador Y pones mi nombre Raba Hrex, todo en mayúsculas Y ya me estarás apoyando como creador en Fortnite Bueno chicos, lo primero que tenemos que hacer para nosotros completar este desafío Es caer justamente aquí, al lado de Aldehuela Alegre A la izquierda, un poquito arriba como puedes ver Justamente aquí es donde va a estar el inicio de la pista de carreras Para completar este desafío Y es una carrera realmente interesante, ¿no? Nosotros podemos tener aquí, bueno, pues este nuevo vehículo, la pelotita Y bueno, pues esperamos aquí justamente, como pueden ver Hay como que empieza a contar para que la carrera comience Y nos preparamos justamente para cuando dé inicio la carrera Y vamos, venga, pues bueno, hay que seguir nada más la pista de carreras Como pueden apreciar Y se van poniendo como que estos circulitos Que nos marcan hacia donde tenemos que ir, ¿no? Así que bueno, hay que seguirlos Simplemente es muy sencillo Así que bueno, la verdad está muy sencillo Aquí nos agarramos de arriba Ahí está, muy bien ¡Vamos! Por supuesto que sí ¡Chavos! Ok, 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 tranquilos Vale, estamos completando Por supuesto este desafío Que está bastante interesante, ¿no? Y aquí tenemos completada Pues la vuelta Ahí está Ahí está Y nos sale exactamente el tiempo en el que la completamos Y bueno, pues tenemos el desafío listo ya, ¿no? Así que bueno, y ahí sale prácticamente Que el primer lugar tiene, bueno, pues el tiempo Récord, por así decir Que son 41 segundos Así que bueno, pues básicamente es caer aquí Y dar una vuelta Entonces ahí está el desafío Realmente espero que te haya funcionado el video Que, bueno, pues que completes tu desafío rápidamente Y también no se olvide apoyarme como creado en la tienda de Fortnite Con mi código RABAHREX Todo en mayúsculas Y bueno chicos, pues nos vemos en el próximo video ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Woo! ¡Adiós!